Música Fuerte la palma señora men Fuerte la alabanza a Cristo A su nombre Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso men Gloria a Jesús Tome su Biblia conmigo Y va a abrirla en números capítulo 12 Vamos a leerlo Desde el versículo 1 al versículo 10 Vamos a leer la palabra de Dios Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Un solo Dios Amén Gloria a Cristo Ya tuvimos en el primer culto Ahora estamos en el segundo Vamos a ver que Dios Nos ha traído hoy para nuestras vidas Para nuestras almas Amén hermanos Gloria a Jesús Nuestro Dios Está en este lugar No se olvide Amén hermanos Gloria a Jesús Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Un solo Dios Vivo, fiel y verdadero María y Aarón hablaron contra Moisés A causa de la mujer Cusita Que había tomado Porque él había tomado mujer Cusita Y dijeron Y dijeron solamente por Moisés Ha hablado No ha hablado también por nosotros Y lo oyó Jehová Y aquel varón Moisés era muy manso Más que todos los hombres que había Entre la tierra Sobre la tierra Luego dijo Jehová A Moisés A Arón Y a María Salid vosotros Del tabernáculo de reunión Y salieron ellos tres Entonces Jehová descendió En la columna de nube Y se puso a la puerta del tabernáculo Y llamó a Arón y a María Y salieron ambos Y él les dijo Oíd ahora mis palabras Cuando haya entre vosotros Profetas de Jehová Le apareceré en visión En sueño Y hablaré con él No hacía mi siervo Moisés Que es fiel en toda mi casa Cara a cara hablaré con él Y claramente Y no por figuras Él verá la apariencia de Jehová ¿Por qué pues no tuviste temor De hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová Se encendió contra ellos Y se fue Y la nube se apartó Del tabernáculo Y aquí que María Estaba leprosa Como la nieve Y miró Arón A María Y aquí Estaba leprosa Padre gracias te damos Dios todopoderoso Creador de los cielos Y de la tierra En esta preciosa hora Te pedimos que nos dirijas Dios mío Señor pon palabra en nuestra boca Tu palabra está bendecida En el nombre de Jesús Amén Y Amén Gloria al Señor Vamos a hablar en esta noche En este segundo culto Con el tema ¿Por qué la nube Se aparta del tabernáculo? ¿Por qué la nube Se aparta Del tabernáculo? Jehová Dios Había llamado A Moisés Y lo había puesto En medio de su pueblo Como caudillo O como un líder Jehová tenía una comunión Íntima con Dios Con Moisés Y Moisés Escuchaba la voz de Jehová Y cuando escuchaba la voz de Jehová Él hacía conforme Jehová le mandaba Jehová estaba Con Moisés Y todo lo que Moisés emprendía o hacía Jehová lo prosperaba Y Moisés Tenía la presencia de Dios en su vida Tenía la cobertura de Dios María y Aarón Hermanos de Moisés María tenía El privilegio De hacer De ser una adoradora Y Aarón Tenía el privilegio De ser Un sacerdote Tres rangos Grandes Bendito sea Jesús Que estos hombres tenían Porque Dios los había establecido A ellos así Un día Dice que Moisés Tomó mujer Cusita De los descendientes De Cus Eran Hombres Mujeres De Tec Negra O canela Ya para ese tiempo Se dice que Sephora Ya La mujer que era de Moisés Ya habría muerto Entonces Moisés Toma Mujer Cusita Y esto No le agradó A María Y Aarón Les desagradó Y comenzaron a hablar Comenzaron a murmurar Detrás O el ángel Palda De Moisés Sin darse cuenta A ellos Jehová Dios Estaba escuchando Lo que María Y Aarón Estaban hablando En contra De Moisés Su hermano Es Tremendo Porque siempre Dentro De las iglesias O en la historia Bíblica Se ve Que son los hermanos Los que se han levantado En contra de los hermanos Caín Se levantó En contra de su hermano Abel Los hermanos De José Se levantaron En contra De José Y aquí vemos Hermano Que sus mismos hermanos Comienzan a murmurar En contra De Moisés Y lo vemos así En la historia Bíblica Que siempre Los hermanos Han hablado De los hermanos Y siempre Han cuestionado Lo que Dios Está haciendo En los hermanos O en los que están Al lado de ellos Estos dos Estos dos personajes Aquí María Y Aarón Estaban Murmurando Habían murmurado En contra De Moisés Y decían Solamente Por Moisés Ha hablado Jehová No ha hablado También Por nosotros O sea que Jehová Dios También hablaba Con María Y también Hablaba Con Aarón Pero Jehová Dios No tenía La comunión Como la tenía Con Moisés No la tenía Con María No la tenía Con Aarón Porque Aarón Y a María Puede que El Señor Le haya hablado En visión En sueño Y le haya hablado De otra Manera Pero Como Moisés Dice que Jehová Dios Hablaba Cara A cara Y no le hablaba Por figura Ni le hablaba Por sueños No le hablaba Por visión Le hablaba De frente Como un compañero Habla con su Compañero Esto fue causa Como de envidia Una envidia Que los llevó Hermanos Amados A cuestionar A Dios Y luego de eso A murmurar En contra De Moisés Estos hombres Esta mujer Y estos hombres No sabían Que Dios Los estaba Escuchando Que la misma Presencia De Dios Estaba Con Moisés Y Dios Estaba Notando Todo Cuantos Ellos Estaban Diciendo Eso Desagradó A Dios Y todavía Le sigue Desagradando Porque el mismo Dios De ayer Es el mismo Dios De hoy El mismo Dios Que tomó A Moisés Como líder Como caudillo Y el cual Estaba Con él Es el mismo Que está Contigo Y está Conmigo Y todo Aquel Que murmure En contra De ti Jehová Lo está Notando Aleluya Cuanto Dicen Aleluya Cuanto Dicen Gloria A Dios Hay Mucha Gente Que se Les Olvida Que Jehová Dios Está Notando Cada Palabra Que sale De tu Boca Y también De mi Boca Se Le Olvida A muchas Personas Que Jehová Dios Está En todo Lugar Pablo Decía Algo Escribiéndole A la Iglesia Y le Decía Cuando Ustedes Se Reúnan Reúnase Con Mi Espíritu Con Vuestro Espíritu Eso Quiere Decir Que Aún En Su Ausencia Física Ellos Tenían Que Tener En Claro O En Cuenta O Hacer Como Que Si El Mismo Pablo Estuviera En Medio De Esa Reunión Porque Así Como A Moisés Le Cuestionaban De Que Se Había Comprometido Con Una Mujer Cusita Así Mismo A Pablo Que Era Un Hombre De Misiones Que Llevaba El Evangelio De Aquí Para Allá De Un Continente A Otro Y Que Dios Había Puesto Colaboradores Alrededor De Pablo Y Muchos De Esos Colaboradores Eran Mujeres Y A Una De Esas Mujeres Los De Corinto Le Estaban Poniendo A Pablo Se La Estaban Poniendo Como Mujer Y Había Una Murmulación En Corinto También Y Porque Esa Causa El Apóstol Pablo Les Escribe Y Les Dice Yo No Les Puedo Hablar A Vosotros Como Hombres Espirituales Sino Como Carnales Como Niños En Cristo Porque He Sido Informado De Los De Cloy Que Hay Entre Nosotros Disensiones Divisiones Y Murmulaciones Y Si Hay Divisiones Disensiones Y Murmulaciones Quiero Darles Una Mala Noticia Hace Tiempo Que La Nube Los Abandonó Hace Tiempo Que La Presencia De Dios Ya No Está Ahí Porque Donde Hay Celos Contienda Y Hay División Hay Todas Mala Obra Ahí No Está El Espíritu Santo Ahí Está El Espíritu Del Diablo Ahí Está El Espíritu Del Anticristo Ahí Está El Espíritu De Judas Cuánto Dicen Gloria A Dios De Se Cuenta Usted O Note Que Cuando Anón Y María Hablaron De Moisés Dios Se Airó Y A Moisés Hermano Amado Lo Honró Les Puso En Claro De Que Él Había Llamado A Moisés Y Él Hablaba Con Moisés Porque A Él Le Daba La Gana Porque Él Lo Había Llamado María Desempeñaba Alabado 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 A Jesús Una labor Muy Importante Dentro De De La Congregación Era Una Adoradora Arón Era Un Sacerdote Administraba Pero Como Moisés Dios Tenía Un Trato Muy Especial Fuera Del Trato Que Tiene Con El Ujier Fuera Del Trato Que Tiene Con El Líder Fuera Del Trato Que Tiene Con El Cantor Con El Adorador Con El Sanmita O Con El Remedón Dios Tiene Un Trato Muy Especial O Diferente Con El Hombre Que Ha Puesto Como Cabeza Nadie Dice Gloria A Dios Espérese Yo creo Que Quiero Despegar Pero Usted No Me Deja Voy A Despegar Y Quiero Decirle Algo Que Cuando Hay Murmuración Hermano Amado Hay Desconocimiento Hay Falta De Conocimiento Porque La Murmuración Hermano Amado Es Algo Que Dios Detesta Hay Algo Que Dios Aborrece Y Vamos A Definir Que Es Murmuración Y La Definición De Murmurar A En Primer Lugar Es Hablar Entre Dientes A su Nombre Hermano Es Hablar Entre Dientes Es Hablar Entre Dientes Manifestando Desprecio Queja O Empado Contra Contra Otra Persona Con La Persona Que No Está Presente En Ese Momento Tenga Mucho Cuidado Con Eso Tengamos Muy En Cuenta Que 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 Dios Está Escuchando Y Antes De Que Salga La Palabra De Su Boca Y De Mi Boca Que Dios Lo Sabe Que Usted Va A Decir Si Puede Decir Gloria a Dios Si Puede Decir Aleluya Si Puede Decir Cristo Vive A Su Nombre La Gloria Dice Juan Capítulo 6 Versículo 41 Juan Capítulo 6 Versículo 41 Cuando Usted Lo Tenga Me Diga Amén Me Dice Amén Y Dice El Verso 41 Murmuraban Entonces De Él Quien Es Quien Es Quien Es Quien Era Los Judíos La Nación A La Cual También Jesús Pertenecía Lo Suyo Propio Por eso Jesús Dijo A Lo Suyo Vino Y Lo Suyo No Le Recibieron Sino Que Murmuraban De Él Y Aún En El Capítulo 7 Usted Ve Que Los Mimos Hermanos De Jesús Los Hermanos de Carne Hijo de María Y José No Lo Querían Pero Aquí Vemos Que Los Mimos Judíos Dice Que Murmuraban En Contra De Jesús Y Murmuraban Entonces De Él Los Judíos Porque Había Dicho Yo Soy El Pan De Vida Que Descendió Del Cielo Verso 42 Y Decía No Es Este Jesús El Hijo De José Cuyo Padre Y Madre Nosotros Conocemos Como Pues Dice Este Del cielo He Descendido Jesús Respondió Y Le Dijo No Murmuréis Entre Vosotros No Murmuréis Entre Vosotros O sea La gente Que estaba Ahí Los Judíos Decían Y Como Este Es El Pastor Y Como Que Este Es El Pan Del Cielo Y Como Que Este Dice Que Es El Hijo De Dios Pero Nosotros Conocemos A Su Padre Conocemos A Su Madre Conocemos A Sus Hermanos Conocemos Quien Es Su Padre Que Es Carpintero Este No Es Nadie Y Dice Que Es El Pan Del Cielo No Importa Lo Que Los Hombres Digan De Ti Lo Importante Es Que Dios Te Ha Llamado Y Dios Te Ha Establecido Y Dios Te Ha Designado Para Una Labor Específica Alabado sea Jesús En Esta Tierra Cuantos Dicen Gloria a Dios Aunque Te Menosprecien Porque Hay Gente Que Menosprecia A La Gente Y Hay Gente Que Habla Mal De Las Espaldas No Tienen El Suficiente Valor Es Cobarde Porque El Que Habla De La Espalda De Tu Hermano Es Un Cobarde Porque El Que Debe El Que El Valiente Lo Emprenta Cara A Cara Ese Es El Principio Bíblico De Que Cuando Tú Veas A Tu Hermano Mal Lo Llames Aparte Y Le Digas A Él Bendito Sea Jesús De Nazaret Que Tienes Problemas Que Estás Amargado Que No Puedes Vivir Tranquilo Porque Está Viendo Que Dios Lo Está Prosperando Que Dios Lo Está Usando Que Dios Lo Está Levantando Pero No Tienes El Valor Suficiente De Decírselo No Te Amargue Ya Viene También Tu Tiempo No Te Amargue Dios También Te Va A Bendecir Cuanto Dicen Gloria A Dios Pero Hasta Que Te Bendiga Mantén La Boca Cerrada Porque Puedes Pecar En Contra De Dios Si Puedes Decir Aleluya Si Puedes Decir Gloria A Dios La Murmuración De Estos Judíos Hermano Amado El Señor Como Conoce Los Pensamientos Y Las Intenciones Del Corazón Sabía Lo que Los Hombres Estaban Diciendo Y Muchas Veces Dijo Y Que Cabilice En Vuestro Corazón Que Ustedes Están Diciendo Dentro De Si El Señor Conocía Los Pensamientos De Toda Persona Y Él Conoce Los Pensamientos Del Hombre Y De La Mujer Usted Cuando Venga Aquí Yo Cuando Venga A Este Lugar Debo Poner Mis Pensamientos Solamente En Las Cosas De Dios En Aleluya Y Este Quien Es Que Me Viene A Decir Lo Que Yo Tengo Que Hacer Sabe Cómo Se Llama Ese Se Llama Espíritu Santo No Se Llama El Predicador Que Está Ahí No Es El El Predicador Es El Espíritu De Dios Que Lo Conoce Todo Él Conoce Tu Caminar Y Mi Caminar Él Conoce Todo Lo Que Yo Pienso Y Nosotros Puestos Hermano Amado Bendito Sea Jesús Para Sacarlo Oculto El Único Que Saca Lo Oculto Se Llama Jesucristo Él Sacará Lo Oculto De Las Tinieblas A Su Debido Tiempo Cuanto Dicen Aleluya Que A Su Nombre Ve Murmural Significa Alabado Sea Jesús Aleluya Decir Algo Perjuicioso De Alguien Que Está Ausente Censurando Sus Acciones Sabe Porque Hay Gente Que Murmura Porque Solamente Le Ve Los Perjuicios A Otra Persona Y Solamente Le Anda Viendo Las Acciones A Otra Persona Pero No Se Mira A Si Mismo No Toma El Espejo Del Alma Que Es La Palabra Y No Se Auto Examina Porque Cuando Uno Se Hace Un Examen En El Corazón Entonces Se Sincero Primeramente Con Dios Porque Hay Que Sincerarnos Con Dios Todos Nosotros Hermanos Muchas Veces Cometemos Errores Muchas Veces Hablamos Más De La Cuenta Pero De Repente Delante De Los Hombres Aparentamos Una Imagen Pero Delante De Dios Tenemos Otra Imagen Que No Es La Imagen De Cristo Sino Una Imagen Distorsionada Una Imagen La Cual No Honra Al Hijo De Dios Sino Que Lo Deshonra El Hijo De Dios Nunca Habló De Nadie Sabía Que Judas Era El Que Lo Iba A Traccionar Pero Nunca Habló Mal De Juan Dicen Aleluya Si Pueden decir Gloria Dios Dios A Su Nombre Y Murmuran Hay Gente Que Murmura Ya Tiene Por Costumbre Murmurar Mateo Capítulo 20 Mateo Capítulo 20 En El Versículo 1 Al 15 Porque El Reino De Los Cielos Es Semejante A Un Hombre Padre De Familia Que Salió Por La Mañana A Contratar Obreros Para Su Viña Y Habiendo Convenido Con Los Sobreros En Un Denario Al Día Los Envió A Su Viña Saliendo Cerca De La Hora Tercera Del Día Vio A Otros Que Estaban En La Plaza Desocupados Y Les Dijo Y También Vosotros A Mi Viña Y Os Daré Lo Que Sea Justo Y Ellos Fueron Y Salieron Otra Vez Cerca De La Hora Y Novena E Hizo Lo Mismo Y Saliendo Cerca De La Hora Undécima Ayú A Otros Que Estaban Desocupados Y Le Dijo Porque Estáis Aquí Todo El Día Desocupados Le Dijeron Porque Nadie Nos Ha Contratado Él Le Dijo Y Vosotros A La Viña Y Recibiréis Lo Que Es Lo Que Es Cuando Llegó La Noche El Señor De La Viña Dijo A Su Mayordomo Llamar A Los Sobreros Y Pagarles El Jornal Y Comenzando Desde Los Postreros Hasta Los Primeros Y Al Venir Los Que Habían Ido Cerca De La Hora Undécima Recibieron Cada Uno Un Al Venir También Los Primeros Pensaron Que Recibir Lo Que Hacían Murmuraba Contra El Padre Diciendo Estos Postreros Han Trabajado Una Sola Hora Y Los Han Hecho Iguales A Nosotros Que Hemos Soportado La Carga Y El Calor Del Día Diga Conmigo Para Dios Todos Somos Iguales Para Dios Todos Somos Iguales Tenemos La Mima Paga A Su Nombre Aunque Usted Haga Venido Antes Que Mía Aunque Yo Haga Venido Antes Con Usted Aunque Usted Se Haga Convertido Antes Que Yo Y Yo Antes Que Usted Todos Tenemos El Mimo Pago Y Murmuraban Y Murmuraban Al Venir A Su Nombre Verso 12 Diciendo Estos Postreros Han Trabajado Una Hora Y Los Han Hecho Iguales A Nosotros Que Hemos Soportado La Carga Del Calor Del Día Él Respondiendo Dijo A Un De Ellos Amigo No Te Hago Agabio No Es Conveniste Conmigo En Un Tenario Toma Lo Que Es Tuyo Y Vete Porque Quiero Dar A Este Potrero Como A Ti No Me Es Lícito Hacer Lo Que Quiero Con Lo Mío Y O Tienes Tu Envidia Porque Soy Bueno Así Los Potreros Serán Los Primeros Serán Y Los Potreros Primero Porque Muchos Son Llamados Más Pocos Escogidos Aquí Nos Enseña El Padre Que Nosotros No Debemos Murmurar Por Por Las Cosas Que Él Le Da A Otra Persona Él Nos Pone A Nosotros Y Él Es El Que A Nos Nos Galartona No Es Por Nuestra Cara Bonita No Es Por Nuestra Manera De Predicar No Es Por Nuestra Manera De Hablar Y Porque Le Place Hay Gente Que Hoy Se Está Congregando Porque Antes De Ayer Se Convirtió A Cristo A Su Se Va Y Dios Le Da El Galardón Usted Ha Pasado Aquí Cuantos Años Sufriendo Cargado Soportando Al Hermano Que Tiene Al Lado Soportando Y Teniéndole Paciencia Al Pastor Que Lo Exhorta Lo Amonesta Bendito Sea Jesús De Nazaret Cada Uno De Nosotros Tendemos Nuestra Paga Dios Nos Trata Por Igual A Cada Uno No Hay Que Murmurar Por Lo Que El Otro Tiene Hay Que Dale La Gloria A Dios Porque A Dios Le Ha Placido Darle A Su Nombre Quien Vive Hermano Tienes Que Cuadrarte Al Más Joven Que Cuadrate Porque A Dios Así Le Ha Placido A Dios Le Ha Placido Usarlo A Dios Le Ha Placido Poner Palabra En Su Boca La Murmuración Hace Que La Ira De Dios Se Encienda Porque Usted Ve Que Hay Muchas Personas Que No Prosperan Porque Han Caído En La Murmuración Porque Están Murmurando Pero Ellos No Se Encargan De Buscar De Dios Porque El Murmurar Para Ellos Se Le Ha He 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 Amado Aleluya Una Costumbre Dice Que Moisés Era Manso Más Que Los Hombres De La Tierra Y Jesucristo Dijo Bienaventurados Los Mansos A su Nombre Porque Con Eso Habla Dios Pero El Que Murmura El Que Está Hermano Amado Aleluya Al Día Con Las Cosas Que A los Hermanos Les Pasan Con Las Cosas Malas Bendito Sea Jesús Mirando El Error A Otra Persona Hermano Amado Y Murmurando Y Hablando Mal Esos No Van A Prosperar Porque Dios No Tiene Intimidad Con Esa Gente Dios Tiene Intimidad Con La Gente Que Verdaderamente Se Ocupa En Alabar En Predicar En Buscar A Dios En Orar En Pedir A Su Quien Viva Hermano Hay Gente Que Se Encarga De Eso Y Por Eso Que No Prospera Y No Son Levantados Nunca Por Dios Que Le Pasó A María Y Arón Le Cayó Lepra Porque Le Cayó Lepra Porque Hablaron Mal Del Profeta Que Dios Había Levantado Pero Moisés Estaba Sin Cuidado Porque Moisés Sabía Hermano Que Jehová Dios Peleaba Por Él Quien Lo Dependía Moisés Era El Mismo Dios Quien Lo Dependía Moisés Era Quien Lo Había Llamado Estoy Hablando Hermano Amado En Relación Con Lo Que Hay Gente Que Hace O Practica De Hablar Del Hermano Si Hablas Del Hermano Y Dios Se A Ir A Cuanto Más Cuando Hablas De Un Pastor Por Eso Usted Nunca Hable De Un Pastor Por Más De Que Este Mal Usted Ore Glorifique A Dios Y Pira Que Dios Lo Levante Por Más Que Haya Caído Por Más Que Haya Rebalado Nosotros Debemos Levantar Al Caído Aleluya Restaurar Pero Cuando La Gente Se Deja Restaurar Entonces La Murmuración Hizo Que La Lepra Alcanzase A María A 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 Día Y Fueron Sacados Del Tabernáculo A Las Afuera Ellos Tenían Que Estar Siete Días Afuera Y No Es Porque Los Están Afuera Están Leprosos No Hermanos Están Guardando La Distancia Pero Allá Está La Presencia De Dios Aquí Está La Presencia De Dios Y Si Usted Están Murmurando Aquí Adentro Y Se Murmura Afuera Allá También Dios Está Pero Se Acabó Porque Arón Lo Mataron Entonces Se Acabó El Ministerio De Arón Nosotros Hermanos Tenemos Un Ministerio De Parte De Dios Y Cuando Digo Nosotros Estamos Hablando De Todos Los Que Estamos Aquí Es Un Ministerio Que Toda La Iglesia Lo Tiene Que Es El Ministerio De La Reconciliación Dios A Usted Y A A Mi Nos Ha Llamado A Reconciliar Al Hombre Con Dios No Hablar Mal Del Hombre Ni Buscarle Sus Defectos Sino Ponernos Delante De Dios Porque Quien Cambia Al Hombre Quien Transforma Al Hombre Es Jehová Es El Dios De Los Cielos No Es Usted Y No Soy Yo Aplausos Como Que Le Falta Cualque Si Puedes Decir Aleluya Y A Su Nombre Que Hacían Con El Padre De La Viña Murmuraban Él Los Controtó Por Un Denario Y Les Dijo Vengan A Trabajar Mi Viña Un Denario Le Voy A Dar Y Ellos Fueron Y Convinieron En Eso Pero Dios Va Y Llama A Otros Y Les Paga Por Igual Y Comienzan A Hay Aleluya Y Los Trae A La Iglesia Los Purifica Los Santifica Los Prepara Bendito Sea Jesús Y Los Levanta Sabe Por Qué Porque Ese Hombre Valora Hermano Lo Que Dios Ha Hecho En Su Vida Al Que Poco Se Le Perdona Poco Ama Pero Al Que Mucho Se Le Perdonó Mucho Ama Si Puedes Decir Aleluya Y Dios Lo Levanta Y Luego De Eso Cuestionamos Y Ahora Comenzamos A murmurar Y Por Qué No A Mí Y Por Qué A Ella Y Por Qué A Él Y Por Qué No A Mí Porque Dios Me Usa De Esa Manera Tienes Que Preguntarle A Dios No Al Hombre Será Que El Mimo Deseo El Mimo Anhelo Y El Mimo Amor Y La Mima Pasión Que Tiene Ese Hombre Hombres De Altar Son Hombres De Presencia De Búsqueda Esos Están Llorando En El Altar Son Los Que Llegan Muy Temprano Y Dicen Deme La Llave Quiero Encerrarme Ahí Hasta Que Comienza El Culto Yo Quiero Ser Levantado Por Dios A Su Nombre La Gloria Tienes Tres Meses En El Evangelio Pero Ya Parece Que Tuvieras Diez Años Es Que Aquí No Hace La Edad Aquí No Hace El Tiempo Aquí Hace La Sumisión Aquí Hace El Deseo De Buscar A Dios Es Ahí Donde Te Levanta Cuantos Dicen Aleluya Y Esto Dios Me Lo Dio En Antes En La Tarde No Crea Que Se Lo Estoy Dedicando No Me Mire Así Tampoco A Su Nombre ¿Quién Vive Aleluya Porque Para El Primer Pero Dios Había Reservado Esto Para El Segundo Grupo Porque Los Primeros Son Postreros Y Los Primeros Yo No Sé Si A usted Le han Dejado En El Último Alégrese Dios Tiene Un Trato Muy Especial Con Usted Nadie Dijo Gloria a Dios Que Me Dejan El Último Yo Salgo Muy Tarde Gloria Dios Usted Afortunado Porque El Primer Grupo Nomás Tiene Tiempo Limitado Hasta Las Ocho Usted Puede Quedarse Hasta La Una De La Mañana Si Quiere Aquí ¿Quién Vive Hermano? Como Que Se Le Salieron Los Ojos No Le Veo La Boca Porque Tiene Mascarilla De Verdad Que Uno Predica Aquí Estamos Acostumbrados Que La Gente Se Ría Se Goce Aleluya Que Para Que Se Pele El Diente Pero Esa Macarilla Le Puedo Ver Cuando Usted Está Murmurando Entre Dientes Hablando Está Como En Secreto Entonces ¿Qué Pasa Ahí? Dios Lo Puso Por Igual A Sob Págale Dale El Denario Y Estaban Ahí El Resto De Jornalero Haciendo Pilas Si A Este Le Dieron Un Denario Que Llegó A La Ola Sexta Ya Lo Último Cuando Iba A Cerrar La Empresa Entonces A Nos Va A Pagar Más Pero Le Dieron Por Igual Y Ahí Fue Que Se Degustaron Bendito Sea Jesús De Nazaret Quiero Decirte Una Cosa Que El Espíritu Que Dios Ha Hecho Morar En Usted Por Mí En Mí No Lo Da Dios Por Medida Dios Cuando De Llenar A Todos Nos Llenar A Todos A Su Nom La Gloria Aleluya No Es Porque Usted Llegó Recién Dios Le Va A Dar Poquito No Dios Está Dispuesto Para Derramar Mucho Sobre Usted Me Decía Un Hermano Yo Lo veo Como Que Usted No No Pasa Prueba Como Que Usted Como Que Usted No Sufre Siempre Lo Veo Ahí Que Está Alabado Si Al Señor De La Gloria Hemos Entendido Que A Nosotros La Murmuración La Crítica Que Se Levante Las Piedras Que Te Tiren No Te Pueden Afligir Eso Es Y Debe Ser Causa De Gozo Porque Cuando Tú Vas Caminando Bien No Te Va A Faltar La Crítica No Te Va A Faltar La Murmuración No Te Va A Faltar Aleluya Que Te Cuestione Tú Vas Hacia Adelante Dios Está Contigo Preocúpate Cuando Los Hombres No Hablen Mal De Ti Porque No Estás En Nada Preocúpate Cuando A tú Te Guste Que Hablen Bien Que Te Exalten Ahí Ten Cuidado Y A su Nombre Hermano Porque El Que Pelea Por Ti Se Llama Jehová A Esos Lengua Larga Murmuradora Le Va Caer Lepra En La Lengua Y No Me La Saque Porque Dios No Va Dejar Que A sus Siervos Los Avergüencen Ni Hablen Mal De Ellos Porque Dios Está Con Ellos Dios Está Con Usted Y Está Conmigo Si Usted Tiene Un Ministerio Y Están Murmurando De Usted No Se Ponga Triste Alégrese Que La Mima Gloria De Dios En Un Futuro Va A Comenzar A Moverse Con Más Fuerza Y Con Más Poder Si Puedes Decir Aleluya Si Puedes Decir Gloria A Dios Y A Su Nombre En Primer Lugar La Murmuración Amado Aleluya Hace Que La Ira De Dios Descienda En Segundo Lugar Donde Hay Murmuración La Nube De Dios No Está La Presencia De Dios No Se Mueve Dios No Se Mueve En Gente Que Murmura Dios Se Mueve En Gente Humilde Y Mansa Que Cuando Abre Su Boca Solamente Es Para Hablar De Dios Es Para Alabar Y Exaltar Su Presencia Alabado Sea Cristo Donde Hay Prepotencia Donde Hay Orgullo Donde Hay Altivez Donde Hay Arrogancia La Nube No Está Allí Dios No Está Ahí Entienda Bien Eso Por Eso Los Mensajes En Contra Del Pecado De Las Obras Carnales No Deben Hermano Amado Bendito Faltar Dentro De La Congregación Porque Porque La Lengua De Muchos Los Ha Hecho Pecar Y La Lengua De Muchos Ha Hecho Que El Espíritu Santo Se Contrite Y No Haga Un Mover Espiritual Bendito Sea Jesús De Nazaré Usted Por Cree Que Mucha Gente Ya No Está El Espíritu Santo Desde Hace Rato El Espíritu De Dios Se Fue Porque Se Dedicaron A Hablar Más De Ellos Se Dedicaron Más A Murmurar De La Gente Que Honrar A Dios Y Quiero Decirle Que Cuando La Persona Se Vuelve Prepotente Se Vuelve Hermano Amado Altiva Orgullosa Es Arrogante De Ahí Se Ha Ido El Espíritu Santo Hace Mucho Tiempo Porque Los Brutos Del Espíritu Santo Primeramente Son Primeramente Es El Bruto Del Espíritu Es Amor Y El Que Ama Cumplido Con Toda La Ley Y En El Que Ama No Hay Orgullo No Hay Resentimiento No Hay Altive No Hay Prepotencia Bendito Sea Jesús El Que Ama Ha Cumplido Con Toda La Ley Y El Que Cumple Con Toda La Ley Es Agrada Al Dios Todopoderoso Como Puedo Decir Dios Está Conmigo Dios Está A Mi Lado Dios Camina Conmigo Pero Si En Nuestro Corazón Hay Orgullo Prepotencia Altive Si Hay Falta De Perdón Si Hay Arrogancia Si Hago Cosas Malas Y Ando Como Que Si Hago Lo Bueno Delante De Dios Y No Reconozco Usted Cree Que Dios Va A Levantar Un Hombre Y Una Mujer De Esa Manera En Ninguna Manera Porque El Espíritu Santo No Habita Donde Hay Un Vaso Sucio A Ese Vaso Sucio Dios Va A Tener Que Limpiarlo Santificarlo Pero No Es Para Dejarlo Ahí Es Para Usarlo Para Su Gloria Y Para Su Honra Está Bravo Es Aplauso Está Como Enojado Es Aplauso Si Puede Decir Aleluya Aleluya Una De Las Causas De Que El Espíritu Santo O El Espíritu De Dios Se Aparte De Una Persona Es La Arrogancia Tenemos El Ejemplo De Saúl Si Conoce A Saúl Se Lo Presento Fue Un Rey De Israel Y Ese Hombre Hizo Lo Malo Adieta Y As Iniesta Desobedeció Y Cuando Fue El Propeta Samuel Y Le Preguntó Que Había Hecho Dijo Que Él Había Dejado Lo Bueno Para Sacrificárselo A Dios Pero Dios Le Había Dicho Que Era Todo O Nada Y Que Pasó Con Saúl Dice Que El Espíritu De Dios Lo Abandonó Y Ya El Espíritu Santo No Estaba Dentro de Saúl Aunque Estuvo Ungido Quedó Ungido Pero El Espíritu De Dios Ya No Estaba Ahí El Espíritu De Dios Se Había Ido Lo Había Abandonado Y Ahora Que Pasaba Ahí En En Ese Cuerpo En Esa Vida Acuérdense Que Nosotros Somos Tabernáculo Nosotros Somos Templo Del Espíritu Santo Ya El Espíritu Santo No Estaba Ahí El Espíritu Santo Se Había Marchado Y Ahora Un Espíritu Inmundo Un Espíritu De Engaño Lo Estaba Atormentando Bendito Sea Jesús Porque Porque Hizo Lo Malo Delante Del Señor Porque Porque Fue Arrogante No Reconoció Que Estaba Mal Bendito Sea Jesús Y Estando Mal Quiso Meterse O Ponerse En El Espón Del Sacerdote Y Entrar Al Lugar Santo A Consultar Con Dios Nadie Que Este Así Puede Hablar Con Dios Cara A Cara Tanto Fue Eso Hermano Amado El Abandono Que Dios Le Hizo Que Este Hombre Se Sintió Vacío Que Ya No Fue A Que Lo Que Estaba Pasando En Su Vida Es Que Hay Gente Que No Sabe Lo Que Está Pasando En Su Vida Porque No Ha Reconocido Hermano Amado Aleluya Que Ha Ofendido A Dios Bendito Sea El Señor De La Gloria Dios No Te Abandona Sin Causa Dios Te Abandona Con Causa Y La Causa Es El Pecado La Desobediencia Pero Cuando Hay Obediencia Dios Está Ahí Si Puede Decir Aleluya Si Puede Decir Gloria A Dios A su Nombre Porque Muchas Veces La Nube De De Jehová Se Aparta Venía La Nube Y Posaba En El Tabernáculo Y Ahí Donde La Nube Descendía Siempre Dios Hablaba Con Moisés Dios Nos Quiere Hablar En Todo Tiempo Pero Nosotros No Se Lo Estamos Permitiendo Queremos Que Jehová Dios Venga Con La Pomadita Milagrosa Y Nos Frote En El Pecho Y En La Espalda Y Nos Diga Que Está Bien Cuando Dios Quiere Que Usted Y Yo Entendamos Que Él Se Agrade Y Se Complace En La Obediencia Y En La Santidad Él Habita En Este Lugar Él Se Está Moviendo A Su Nombre Yo No Le Hablo De Un Lugar De Cuatro Paredes Yo Yo Le Hablo De Eso Yo Le Hablo De Este Lugar De Esta Morada Terrestre Que Se Llama Su Cuerpo Su Corazón A Su Nombre Yo No Estoy Hablando De Esta Estructura Yo No Estoy Hablando De Eso Estoy Hablándole De Lo Que Verdaderamente Nosotros Somos Somos Morada Del Dios Vivo Cuanto Dicen Gloria a Dios Y Hay Mucha Gente Que El Espíritu Santo Ya Los Ha Dejado Porque Porque Han Aprendido A Murmurar Uno No Nace Murmurando Uno Aprende Usted Cuando Vino El Evangelio Usted No Sabía Que Era Murmurar Pero Aprendió De Otra Persona Que Dice A mi No Me Gusta El Chime Pero Me Entretiene Que Piensa Que Eso No Es Malo Que Piensa Que Solamente La Fornicación Y El Adulterio Son Pecado Pero No Solamente Eso Es Pecado Murmurar También Es Pecado Y Murmurar También Contrita El Espíritu Santo Por Eso Debemos Nosotros Cuidarnos De Eso Porque El Mismo Dios Que Defendió A Moisés Es El Mismo Dios Que Está Dispuesto A Defender Aquella Persona Que Está Caminando Rectamente Pero De Él Se Habla Alabado Sea Jesús De Nazaret Hay Gente Que No Sabe Hay Gente Que No Entiende Hay Gente Que No Se Hablando De La Gente Aleluya A Su Nombre Punto Tres Porque La Presencia O Porque La Nube De Dios Se Aparte De Tabernáculo Porque Ya Dios No Es Nuestra Prioridad Y Les Voy A Dar Un Extracto De Lo Que Antes Predique Hay Gente Que Ya No Tiene A Dios En Primer Lugar Hay Gente Que Ahora Dios Es Segundo Para Ellos Hay Gente Que Ya La Biblia No Es Su Prioridad Hay Gente Que Ya La Oración No Es Su Prioridad Hay Gente Que Ya La Congregación No Es Su Prioridad Ahora Es El Trabajo Ahora Es La Empresa Ahora Son Los Nietos Los Hijos Cuando No Tenían Hijos Dios Era Primero Por eso Que Usted Ve Que Habrán Dios Le Pidió Su Hijo En Sacrificio Porque Habrán Había Dejado A Dios Ya Era Su Prioridad Isaac Y la Bendición No Puede Ocupar El Lugar De Dios Quien Quien Tiene 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 Ocupar El Lugar De Dios Es 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 Su Presencia Es Su Palabra Quien Tiene Que Ocupar Hermano Amado El Primer Lugar Es Dios En Su Vida Y En Mi Vida La Nube Puede Irse La Presencia De Dios Puede Abandonarte Cuando ve Que Tú Y Yo Le Damos Que Mi Importancia A La Comunión Que Debemos Tener Con Dios Muchas Veces Aquí Alabamos Glorificamos Decimos Gloria A Dios Aleluya Y No Me Importa Si usted No Quiere Aplaudir A Mi No Me Hace Eso Lo Importante Que Le Voy A Decir Algo Y Usted Tiene Que Poner A Dios De Primero No De Segundo ¿Por Que En El Tiempo De Ajeo Año 520 Después Antes De Cristo Dice Que La Gente Estaba Ocupada Más En Su Casa Y Le Ponía De Ejemplo En Antes Hermano Me Puse A Arreglar Mi Casa A Pintarla Por Hacerle Algo Me Quitó Dos Ayunos Eso No Fui El Jueves Ayunar Ni El Otro Jueves Tampoco Me Sentí Como Que Le No Tenía Deseo Hermano Eso Me Estaba Quitando El Tiempo De Dios Entonces Señor Le Dije Ayúdame A Terminar Rápido Esto Porque Ya No Me Quiero Perder El Jueves Un Ayuno Ya No Me Quiero Perder Ese Tiempo Alabado sea Jesús En Casa Artesanadas Y La Gente Había Descuidado El Templo Y Dios Quería Regresar Su Gloria Quería Volver Quería Retornar Pero No Había Un Lugar Preparado Un Lugar Acondicionado Para Que La Gloria Regrese Pero Dios Hace Una Cosa Dice Que Despertó El Espíritu De Sorobabel El Espíritu De Josué El Sacerdote Y El Espíritu Del Pueblo Manos A La Obra Comenzaron A Redificar La Casa Y Cuando Ya Estaba El Señor Le Dice A Jeho Dile A Mi Pueblo Que La Gloria Postera De Esta Casa Sería Mayor Que La Primera Esa 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 Miráculo Porque No Les Estás Echando Oración Porque No Le Estamos Echando Palabras Ves La Biblia En la Mesa Ni Siquiera Te Sientes Mal Cuando Pasas Delante De Ella Y Dice No Le He Leído Cuide Lo Que Dios Ha Puesto En Usted No Se Descuide Busque A Dios Como Antes Ponga Dios De Primero No Lo Deje Segundo Acuérdese Que Cuando Usted Estaba Enamorado De Su Novia Que Ahora Es Su Mujer Que Ahora Ya No Es Mamá Ahora Es Abuela Lo Llamaba A Las Tres De La Tarde Para Una Cita Y Usted Estaba Ya Una Y Media Porque Estaba Enamorado Pero Que Pasó Que A Los Años Este Amor Comenzó Como Abandonar Su Corazón Este Amor Hacia Esa Persona Y No Hemos Acostumbrado Tanto Abandonar Las Cosas A Dejar A Un Lado Las Cosas Que Verdaderamente Nos Aprovechan Y Nos Hemos Hacido Nos Hemos Apoderado De Cosas Hermano Amado Que Son Vanidades Que Se Van A Destruir Que Se Van A Acabar Pero La Gloria Que Dios Quiere Poner En Tu Vida Y En Mi Vida Eso Va A Permanecer Para Siempre El Conocimiento Que Dios Te Va Dar Que Dios Me Va Dar A A Eso Va A Permanecer Para Siempre Cuánto Adol Haga Dios En Esta Hora Que Lindo Es El Señor Que Cuando Tú Y Yo Nos Estamos Olvidando De Que Él Tiene La Prioridad Él Nos Vuelve Hacia Él Y Usa Las Pruebas Usa Las Adversidades Usa Los Vientos Y Usa Las Olas Para Mover Tu Barca Porque Estás Tan Acostumbrado A Estar Bien Y Cuando Algo Se Vuelve Bien En Tu Vida Y No Hay Problema Preocúpate Porque Eso Es Una Muestra De Que Tú No Le Estás Haciendo Daño Al Reino De La Tiniebla Cuando Tú Oras Cuando Tú Buscas A Dios El Diablo Está Enojado Contra Ti La Murmuración Va A Venir Los Problemas Van A Venir El Diablo Se Te Va A Levantar Como Río Pero Déjame Decirte Una Cosa Eso Te Va A Ayudar A Ti A Confiar En Dios A Buscar Nuevamente Su Presencia A Humillarte Delante De La Presencia De Dios Es Pácil Olvidarse De Dios Es Tan Difícil Recuperar Su Presencia Es Tan Difícil Volver Al Primer Amor Es Tan Fácil Hermano Olvidarnos Usted No Se Da Cuenta Cuando Usted Ya Estaba Viviendo Una Vida Sin Sentido Una Vida Infructífera Una Vida Sin Propósito Usted Se Da Cuenta Usted Dice Yo Llevo Tres Noches Que No Levo La Biblia Antes De Acostarme Tres Noches Que Me Acuesto Sin Orar En Antes Yo Lo Hacía Y Era Un Gozo Una Alegría Me Levantaba Muy De Mañana Usted Dice Me Levantaba A las Cinco Y Ahora Me Cuesta Sabe Por Qué Porque Dejaste Alabado Sea Jesús De Nazaret Que La Pereza Aleluya A la Falta De Fuerza Te 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 Impadan Y Eso Haga Que La Nube De Dios Salga De Tu De De Tu Corazón Que Te Abandone Porque Sabe Que El Que Te Impulsa A Buscar A Dios El Que Te Impulsa A Tener Comunión Con Dios Es El Espíritu Santo Quien Te Levanta En La Madrugada A pesar Que No Tenga Fuerza Es El Espíritu De Dios Te Suena El Teléfono A Las Cinco Porque Lo Programaste Para Que Te Levante Pero Tú Vas Y Lo Apagas Y Sigues Durmiendo Ya No Tienes La Prioridad Oración En Tu Vida Ya No Tienes La Prioridad La Palabra En Tu Vida Ya No Tienes La Prioridad La Congregación Ahora Lo Primero Es Tu Negocio Tu Trabajo Ahora Lo Primero Son Tus Amigos Ahora Lo Primero Es La Reunión El Cafecito Dominguero Ahora Lo Primero Es La Televisión Lo Primero Es El Celular Ahora Y Usted Lo Ve A Gente Hermano Amado Aleluya Que Hasta El Baño Va Con Celular Ojalá No Le Treñimiento Por Eso Te Comiendo Y Con El Celular Ahí Dediquémonos A Lo Que Estamos Haciendo Hay Gente Que Vende Orar En La Madrugada Están Chateando Tres De La Mañana Y Sin Darse Cuenta La Nube Abandonó Ese Tabernáculo Hace Mucho Tiempo Pastores Que El Celular A Mi Como Que Me Me Está Dominando Eso Sé Sincero El Celular Te Está Dominando Entonces Hay Un Problema Tienes Que Pedirle A Dios Que Te Lo Quite Ni Dios Quiere Aleluya Si El Peinbook Te Está Quitando El Tiempo De Dios Es Hora Que Por Un Tiempo Coja Hermano Amado Y Los Cierres Si Si El WhatsApp Te Está Quitando El Tiempo Es Hora Que Por Un Momento Hermano Amado Los Cierres Y Vuelvas A Buscar A Dios Porque Dios Todavía Está Llamando Está Tocando La Puerta Y Él Dice Quiero Volver Al Tabernáculo Quiero Volver A Mi Casa Quiero Volver Aleluya Pero Eres Tú El Responsable De que Ella Vuelva De que Esa Nube Esté Ahí Nuevamente A Su Nombre A Su Nombre Quien Vive Ahora La Pregunta Es Cuál Es Tu Prioridad En Este Tiempo Es Que Llegó El Tío De Viaje Y Tengo Que Atenderlo Pastor No Me Voy A Congregar Y Cuánto No Te Vas Con Una Semana Hasta Que Él Está Aquí Y En Esa Semana Te Vas A Enfriar Y Vas A Perder Lo Vas A Perder Lo Muy Precioso Que Tienes Que Es La Devoción De Estar Todos Los Días En La Casa De Jehová Que Si Mi Abuelo Llegó A La Casa De Visita Invítelo A Glorificar A Dios Llévelo A La Iglesia Y Si El Abuelo No Quiere Ir A La Iglesia Porque Es Católico Alcohlico Y Melancólico Y Le Dicen No Vaya Porque Tiene Que Cocinar Me Tiene Que Darme La Agüita De Aní Tiene Que Atenderme Y No 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 Pero Si No Quiere Ir Hay Que De Ese Abuelito Yo Más Leguito Vengo Y Lo Voy A Atender Lo Que Usted Quiera Pero El Tiempo De Dios No Lo Puedo Negociar Con Usted Si Pueden Mejor No Me Llamen Porque Lo que Yo Hago Es Reprender Al Diablo Usted Me Llaman Pastores Que No Puedo Ir Al Culto Porque Me Llegó Visita Mejor No Me Llamen Si Más Importante Es Tu Visita Que La Casa De Dios Que La Cosa De Dios Dios Está En Segundo Lugar Y Dios No Quiere En Tu Vida Y En Mi Vida Ocupar En Segundo Lugar Dios Quiere El Primer Lugar Porque Cuando Tiene El Primer Lugar Eso Quiere Decir Que Tu Corazón Está Puesto En Él Y No En Otras Cosas Y Si Tu Pones De Primero A Jehová Dios Dios También Te Va A Poner De Primero A Ti Te Dará Lo Primero Y Te Dará Lo Mejor Dios Se Va Encargar De Todos Tus Hijo De Toda Tu Familia De Tu Finanza Nada Te Va A Faltar Quiero Decirle Una Cosa Que A Moisés No Le Faltó Nunca Nada Porque Dios Estaba Con Moisés Y Dice Que Su Vestido No Se Le Envejeció Y Su Calzado No Se Le Desgastó Estuvo En El Desierto Y Ahí Lo Sustentó Le De La Roca Cuantos Dicen Gloria A Dios A Su Nombre La Gloria Y Aunque El Pueblo Era Un Rebelde Pero Había Un Caudillo Obediente Porque Aunque El Pueblo Muchas Veces Se Rebeldice Pero El Caudillo La Cabeza Principal Estén Obediencia Dios Por La Cabeza Bendice Todo El Pueblo Pero Así Mimo Cuando La Cabeza Cae Cuando La Cabeza Peca Y Cuando La Cabeza Se Reversa Se Revela En Contra De Jehová Todo El Cuerpo También Sufre Las Consecuencias Por eso Debemos Aprender A Hablar Bien No Hablemos Mal No Le No Le Demos El Tiempo De Dios Hermano A Cosas Vanas Los Domingos Más Que Sea Los Domingos Póngase El Desafío De Llegar Puntual A Congregarse No Llegue Después De La Alabanza Porque Usted Se Perdió La Oración De Inicio Se Perdió La Adoración A Dios Y Solamente Viene A Escuchar La Palabra De Dios Y Usted Aquí Cuando Viene Temprano Cuando Viene Orar Y Cuando Viene A Orar A Dios Viene A Preparar La Atmósfera Para Que Dios Hable Para Que La Nube Descienda Para Que Él Se Mueva A Su Nombre Bien Viva Hermanos Y a veces Dejamos Eso Ya Llegamos A Lo Último Del Culto Y No Es Que Porque Me Ocurrió Algo No Ya Se Hizo Costumbre Y No Le Permite Que La Mala Costumbre Se Apoderen De Usted Ni Tampoco De Mí Porque Dios Se Quiere Mover Con Más Poder En Medio De Su Iglesia En Medio De Su Pueblo En Medio De Su Redimido Cuanto Dicen Gloria a Dios Cuanto Dicen Aleluya Y Usted Ve Que Arón Y María No Tuvieron La Aprobación De Dios Como Lo Tuvo Moisés Porque Murmuraron Está Murmurando En Contra De Usted Lo Felicito Así Murmuran De Los Siervos De Dios De Los Que Agradan A Dios Es Como Que Le Quiere Hacer Luchar El Piso Al Pastor Una Vez Un Hombre A Me Dijo Tú Eres El Perro De La Pastora Me Faltaba Ladrar Nada Más Y Si Saben Lo Que Yo Hice Me Fui A llorar Me Fui Al Altar Y Tuve Que Ayunar Siete Días Porque Quería Volverme Como Asesino Pero Pero Después Entendí Que Eso Que Dios Había Permitido Era Para Entregarme Algo Más Grande Porque Así Como Josué Después De Que Su Líder Moisés Murió Dios Le Entregó Un Liderazgo Y Moisés Y Josué Josué Estaba En la Puerta Del Tabernáculo Cuando Su Señor Estaba Hablando Con Jehová Dios Y No Buscó A Gerson No Buscó A 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 Más Hijo Alabado Sea Jesús Pero Esos Nunca Estuvieron A La Entrada De La Puerta Del Tabernáculo Cuando La Nube Descendía Fue Josué El Sucesor De Moisés Quien Dios Lo Puso Ahí Como Un Hombre De Conquista Bendito Sea Nuestro Dios Todo Poderoso Cuanto Ese Hombre Nunca Murmuro Ese Hombre Nunca Habló De Moisés Cuando Los Espías Vinieron La Mala Información En Número Capítulo 13 Y Hablaron Mal De La Tierra Que Dios Le Había Dicho A Moisés Que Le Daría Y Vinieron A Desanimar Al Pueblo Vino Josué Y Vino Calé Con Buenas Noticias Lo Comeremos Como Pan Pero Los Otros Murmuraban Y Los Querían Apedrear Cuantos Dicen Aleluya Cuantos Estamos Acostumbrados De Que El Pastor Haga Siempre Las Cosas Bien Y No Se Equivoque El Pastor También Es Humano Y Se Equivoque No 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 Murmure De Lo Que Él Puede Hacer De Repente Hermano Se Equivoca De Repente Hace Algo Que No Te Agrada Bendito Sea Jesús De Nazaret Aleluya Estamos Puestos Para Orar Por Nuestros Pastores Para Orar Por Nuestros Líderes A Su Nombre Y Hacerle Piel Cuando Usted Aprende Eso Usted Va A Recibir Bendición De Dios Porque El Pastor No Se Puede Equivocar Y Hay gente Que Cuando El Pastor Está Predicando Le Está Anotando Todita Dijo Cortocircuito Y Circuncisión Se Equivocó No Murmures Aleluya No Murmures Que También Se Equivocó Se Equivocó Muy Secoyendo Mujer Cusita Yo Le Había Dicho Que No Se Asocie Con Ninguna Otra Nación Se Equivocó Se Equivocó Pero Dios Quien Lo Iba A Juzgar Eso No Le Competía Ni A A Ni Amarilla Eso Hermano Amado Era Dios Que Lo Iba A Juzgar Usted No Hable Nunca De Una Persona Que Está En Pecado Que Cayó En Pornicación Ya Está Bien Cayó Sigue Orando Para Que Dios Lo Levante Porque Está Escrito Que A Los Fornicarios Y Los Adultes Lo Lo Jugará Dios No Usted No Votamos A Nadie Antes Bien Oramos A Dios Para Que Se Queden Y Se Han Restaurado Y Ellos Vean Cuán Bueno Y Cuán Delicioso Es Servirle A Dios Cuando Vivimos En Obediencia Cuántos Dicen Aleluya Yo por eso No me Como Eso Yo Escucho Muchas Ves Pastor Andan Diciendo Esto Que Lo Diga Pastor Que Mire Esto La Hermana Ha Hecho Esto Ha Hecho Lo Otro Déjalo Yo Tengo Que Asesorarme Bien Si es Verdad O No Perdóneme Si no Le hago Caso Pero Tengo Que Asesorarme Bien Y Asegurarme Que La Información Que Me Está Dando Es Confiable No Le voy A Hacer Caso Aunque Haga Caído El Hermano La Hermana Tengo Que Asesorarme Bien Porque No Quiero Pecar En Contra De Mi Hermano No Quiero Pecar En Contra De Dios Quien Vive Hermano Cuando Arón Pecó En La Idolatría Moisés No Lo Denunció Delante De Dios Cuando Él Descendió Se Airo Porque El Pueblo Se Había Hecho Rebelde Pero No Lo Denunció Delante De Dios Dejó Que Dios Haga Lo Que Tenga Que Hacer En La Vida De Aarón Dejalo Que Dios Haga Su Obra Él No Necesita Ayuda Tuya Ni Ayuda Mía El Que Está Mal Dios Lo Va A Coger A Cargo Y El Que Está Bien Dios Lo Va A Seguir Honrando Y Lo Va A Seguir Bendiciendo Póngase Padre En Nombre De Jesús Es Tan Duro Y Tan Difícil Señor Predicar Tu Palabra Dios Levantamos Nuestras Manos Delante De Ti Sabiendo Que Tú Eres Bueno Y Que Para Siempre Es Tu Misericordia Bendita Sea La Gloria De Jehová Dios Hemos Hecho Dios Mío Lo Que Tú Nos Ha Mandado Hacer Dios Todopoderoso Ten Misericordia De Nosotros Sin Nuestra Boca Nos Ha Hecho Pecar Señor Amado Dios Como Dice Tu Escritura Un Carbón Encendido En Nuestro Labio Purifícanos Límpianos Perdona Si Hemos Murmurado Perdona Si Hemos Hablado Entre Los Dientes Si Hemos Dicho Lo Malo A La Espalda De Alguien Ten Misericordia Hoy Te Entregamos Todo Eso No Permita Dios Mío Que El Pecado Se Enseñore De Nosotros Mi 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 Alma Te Adora Dios Hable Con Dios En Estos Cinco Minutos Que Usted Y Yo Tenemos Aquí Hable Con Dios En Esta Hora D Dígale Gracias Jesús Porque Siempre Llegas A Tiempo Porque Todo Está Delante De Tus Ojos Perdónanos Dios Mío Porque Muchas Ves Hacemos Lo Contrario A Tu Palabra No Hacemos Tu Voluntad Dios Que Tu Seas La Prioridad En Nuestra Vida Reconocemos Que Hemos Dejado Nuestro Primer Amor Reconocemos Que Hemos Dejado De Buscarte Dios Mío Nos Hacemos Un Examen Nos Analizamos Dios Mío Nos Examinamos Y Llegamos A La Conclusión De Que Si La Nube Abandonado Este Tabernáculo Es Porque Ya No Hay Humillación En Nosotros Es Porque Ya No Hay Consagración Ya No Hay Búsqueda Dios Ten Misericordia Padre Es Tu Pueblo Es Tu Iglesia Oh Aleluya Entregamos Nuestro Corazón A Ti Te Entregamos A Ti Dios Nuestra Vida Te Pertenece No Permitas Dios Que Sigamos Dios Mío Padre Señor Amado Dios Mío Desanimados Desalentados Avívalos En Medio De Los Tiempos Para Buscar Tu Rostro Para Buscar Tu Presencia Señor Mi Alma Te Adora Mi Alma Te Alaba Mi Alma Te Bendice Padre Llévate Tanta Soledad Llévate Tanto Dios Mío Padre Tanta Aflicción Señor Padre Sana Nuestro Corazón Si 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 Ha Herido Porque No Habíamos Entendido Que Es Necesario Que Hablen Mal Que Digan Señor Amado Dios Mío Cosas Padre Santo Que Muchas Veces Nos Lastiman Porque A los Que Te Aman Todas Las Cosas Les Ayuda Para Bien Señor Conforme A su Propósito Son Llamados Gracias Porque Eso Va Hacer Que Nos Volvamos Al Altar Que Tú Nos Hombres Dios Mío Padre Y Digan Aquel Que Estaba En El Piso Jehová Lo Ha Levantado Ahora Mismo Alumbra Dios Mío Va Resplandecer Tu Rostro Sobre Nosotros Bendice Este Pueblo Bendice A Tu Iglesia Bendice Los Ricas Y Abundantemente Con Toda Bendición En El Nombre De Jesús Gracias Te Damos Padre Hijo Hijo